El país necesita desarrollar una cultura de seguridad vial. Es importante que todos los usuarios de las vías, incluyendo los peatones, los conductores de autos particulares, los ciclistas, motociclistas, conductores de transporte escolar, de servicio público de pasajeros, el transporte de carga. Es importante influir desde etapas muy tempranas, desde edades, desde los 5, 6, 7, 8 años, donde se pueden influenciar a los niños de manera positiva en términos de seguridad vial, que ellos a su vez impacten hacia sus padres, hacia sus demás familiares, en buenos hábitos de conducir. Pero sobre todo hay que poner mucha atención en los jóvenes. Los jóvenes son los próximos o los siguientes en poder conducir un vehículo. Ellos están a edades muy cercanas de poder tener unas llaves y conducir un vehículo. Sin embargo, por su edad, por su experiencia, no necesariamente conocen de todos los riesgos de accidentes viables y pueden caer en ellos. Por eso es muy importante actuar e incidir en ellos para que haya una mejor seguridad vial en el país y así a la larga tengamos mejores conductores en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!